El heloderma es una especie de lagarto venenoso endémico del bosque seco del Valle de Motagua en Guatemala, que se resiste a desaparecer. Es víctima del tráfico ilegal y de la caza, además de otros mitos que giran en torno a él. La esperanza para frenar la extinción de los últimos 500 ejemplares del reptil se encuentra bajo el manto de la Reserva Natural Heloderma de la asociación privada denominada Zootropic, en la que trabaja Gilberto Salazar como guarda-recursos de la Reserva. Y ahora pues ya tenemos, ya hacemos cuentas con unos varios, ya hemos sacado bastante adelante a cómo estaban y ya pues muchos, los que no los conocían, pues ya mucha gente ya los conocen, ya los agarran, ya les perdieron ese miedo que tenían. Salazar se encarga de su cuidado y rescate y también de alimentarlos cuando se recuperan en los recintos diseñados para mantener su hábitat. Posteriormente son liberados con un chip que mide cada movimiento. Guatemala cuenta con alrededor de 2.300 especies de flora y fauna en peligro de extinción y es considerada como una de las naciones más biodiversas del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!